Hola, hola cuponeras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz viernes nuevamente y bienvenidas nuevamente a otro videíto. Estoy en la tienda de Familia Dolar porque les voy a mostrar algunos planes de compras también para el día de mañana. Ok, chicas, para este primer plan de compras que les voy a mostrar, voy a agregar un carbón. Acuérdense que para estos tenemos 5 dólares que nos van a estar quitando instantáneamente. Ok, chicas, este tiene el precio de 15.50 centavos, pero nos van a estar descontando 5. Entonces está ahorita por 10.50, ok. Ahora me voy al área donde están las sodas porque aquí en esta tienda sí se me aplica el cupón de 5.500 para las sodas. Ya ven que en Familia Dolar pues no se aplica. Entonces, chicas, aquí sí les voy a mostrar una oferta para las Coca-Cola, ya que ahorita pues también están en liquidación. Entonces la primera oferta, el primer plan de compras que les quiero mostrar es para esta, para las sodas. Ok, chicas, entonces ahorita la tienda las tiene en especial de 3 por 12. Más aparte un cupón digital de 2 dólares. Está quedando por 3 por 10. Voy a agregar 3. Y pues aquí todavía nos falta para completar los 25, entonces voy en busca de otro producto. Entonces a esta compra, chicas, les voy a agregar los rastrillos, esperando que el cuponcito todavía califique, porque ya ven que cuando los cupones se van a expirar, no sé si les ha pasado que ya no les califican los cupones, los productos, perdón. Entonces voy en busca de esos rastrillos. Y aquí voy con la rechinadera del carrito. Agarré el peor carrito, siempre me ha de tocar este carrito. Miren, siempre me ando golpeando con eso de ahí. Y luego ya después traigo unos moretones en los pies. No me fijé, entonces pues ni modo, me toca aguantarme. Bueno, aquí voy llegando ya en el área de donde están los rastrillos. Y yo voy a agregar uno de estos del BIC. Déjenme ver dónde están estos. Y dejen ver también que califique el cupón. Y si califica, chicas, estos tienen el precio de 3.75, entonces voy a agregar uno, ¿ok? Voy a agregar uno y pues aquí ya completamos los 25. Y de hecho ya nos pasamos poquitito, nada más. Bueno, chicas, déjenme ahora les muestro los cupones digitales que vamos a utilizar para cada uno de estos. Para los BIC. Precio de 3.75, cupón digital de 2 dólares de descuento en la compra de uno para las sodas. Recuerden que ahorita están en 3x12. Aquí al momento de escanear pues va a salir otro precio. 7.85 cada una, pero están en 3x12. Y tenemos cupón digital de 2 dólares de descuento en la compra de uno. Y para el carbón. Precio regular de 15.50, ahorita está en 10.50. Y tenemos cupón digital de 2 dólares de descuento en la compra de uno. Ya por todos estos productos nos dan total de 26 dólares con 25 centavos. Y voy a descontar el cupón del día sábado, 5 dólares. Después 2 dólares para los rastrillos, 2 dólares para las cocas y 2 dólares para el carbón. Quedando un total a pagar de 15 dólares con 25 centavos. Y vamos a subir el recibo a Shopmium porque vamos a recibir reembolso para el carbón. 2 dólares de reembolso en la compra de uno. Voy a descontar esos 2 dólares. Y al final esta compra nos va a quedar por 13 dólares con 25 centavos. Chicas, buenísima la compra. Estamos pagando solamente como quien le separa las cocas. Estamos pagando las cocas. Tienen el precio de 3x12. Entonces lo demás nos queda gratis. Así lo veo yo de esa manera. O dividido entre los 5 productos que llevo. Nos quedaría cada producto por 2 dólares con 65 centavos. Que también, pues viéndolo de esa forma, también está excelente el precio para cada uno. Y aquí está el primer plan de compra para quien quiera realizarlo el día de mañana. Y para un segundo plan de compras, chicas. Les quiero mostrar para los productos del game. Déjenme les digo que. Yo traté de hacer la compra con el cupón que dice 3 productos por 10 dólares. Y pues no, no sé, no me quedaron en 10 en sí. Me quedaron en el precio que es. O sea, nada más se me descontaron 2 dólares. No sé, me confundí demasiado yo con esto. Pero para las que sí les funcionó, pues qué bueno que les funcionó. Pero por esa razón no les voy a mostrar yo. No les voy a mostrar ninguna oferta para así de productos de 3 por 10. Porque yo pagué. De hecho, hasta regresé las cosas. Yo intenté pagarlo y no me salió. No me funcionó el 3 por 10. Si a alguien le funcionó, pues díganme. Por favor, por ahí déjenme saber. Pero pues como a mí no me funcionó, no les voy a mostrar. Ok, para esa. Chicas, y el primer producto que agregue a esta compra fueron unas toallitas del game. Y también voy a agregar este. Solamente que olvidé grabarles esa parte. Entonces, pues ahí están estos dos productos que agregue. Les quiero mostrar una compra también para los productos del game. Para las que no tienen la tienda de dólar general. También voy a estar agregando un suavizante. Estos también tienen un precio de 7.50. Creo que ahorita están en 7.45. De todas formas, ahorita vamos a checar los precios. Y el siguiente producto que voy a agregar, chicas, va a ser un desodorante del Axe. Voy a ver si aquí están los de 3 dólares. Aquí dice que este tiene el precio de 2.75. Déjenme checar cuáles son los que califican. Ok, chicas, ¿qué creen si califica el cupón para estos? Para este. Y este tiene el precio de 2.75. Entonces, chicas, lo voy a agregar también a la compra. Y ya por último, chicas, voy a agregar una pasta al colgate. En esta tienda son más caras. En esta tienda sí están en 4. Pero pues vamos a tener reembolso y vamos a tener cupón digital. Y pues las vamos a poder sacar más baratas. Entonces voy a agregar una. Y pues así se completa ya mi compra, chicas. Y ahora les voy a mostrar los cupones digitales que vamos a estar utilizando para cada uno de estos productos. Para las toallitas. Precio de 4.50. Y vamos a estar solamente recortando este cupón de 1.50 en la compra de uno. Ok. Yo ya recorté el otro, pero esperemos que aplique solamente el de 1.50. Para el jabón, precio de 7.45. Cupón digital de 2 dólares de descuento en la compra de uno. Para el suavizante. Precio de 7.45. Cupón digital de 2 dólares de descuento en la compra de uno. Para el desodorante. Precio de 2.75. No aparece el cupón digital, chicas. Pero va a ser este. Nos va a tocar buscarlo. Y vamos a escanear para que vean que sí está calificando. Y ahí está. Sí califica. Y por último para la pasta. Ahí. No es que avientas las cosas, ¿eh? Se me caen, se me resbalan. Está tardando bastante el internet. Es que ya saben que, pues, no tengo muy buena señal. Miren qué poquita. Dos rayitas nada más. Y pues, por eso tardo. Tarda bastante. Esta tiene el precio de... No sale aquí en cuánto, pero 4 dólares. Y hay un cupón de 1 dólar de descuento en la compra de uno. Ya por todos estos productos me da un total de 26 dólares con 15 centavos. Ya calificamos bien para el cupón de 5 en 25. Voy a descontarlo. Después voy a descontar 1.50 para las toallitas. 2 dólares para el jabón. 2 dólares para el suavizante. 2 dólares para el desodorante. Y 1 dólar para la pasta. Quedando un total a pagar de 12 dólares con 65 centavos. Pero vamos a estar subiendo el recibo a Shopmium. Si no lo utilizaron en dólar general, pueden aprovecharla en esta tienda. Y si ya lo utilizaron, pueden subirlo ahora a Amazon Alexa. Y va a ser el mismo reembolso. Ok, chicas. Este tiene un reembolso de 2 dólares de... 2 dólares de reembolso, perdón. En la compra de uno. Y para la pasta también tenemos reembolso. Un dólar en la compra de uno, ok. Entonces son 3 dólares en total en los reembolsos. Voy a descontar los 3 dólares. Y al final de esta compra nos quedaría por 9 dólares con 65 centavos. O dividido entre los 2, 4, 5 productos que llevo. Nos quedaría por 1.93 cada producto. Que se me hace excelente el precio. Ok, chicas. Estas compras, la verdad es que para el día de mañana van a estar muy, muy buenas. Entonces, chicas, a aprovechar. Para la tercera idea de compra, chicas, vamos a donde están todos los productos de las toallas sanitarias. Les quiero mostrar también oferta para eso. Y para los protectores solares. Voy a estar agregando unas cotex, chicas. Estas son las de 3.95. Voy a agregar la cantidad de 2. Tienen que ser 2 para que califiquen para el cupón y para el reembolso, ok. Nada más que estas, pues, son las más pequeñitas. Pero para quien las utilice, pues, va a poder aprovecharlas a un buenísimo precio. Ahí están. Precio de 3.95 cada una. También voy a estar agregando un protector solar. Voy a agregar estos. De estos es de 30, pero voy a agregar el de 50. Ya no hay de 100. Entonces voy a agregar este de 50. Estos tienen el precio de 9.25. Es lo que dice ahí. De todas formas, ahorita vamos a checar, ok. 9.25. También voy a estar agregando un body wash. Uno de estos. Estos tienen el precio de 5.50. Como les digo, los precios, pues, yo se los digo a como están ahí. Pero, pues, ya al momento de escanear sale otro precio. Por eso siempre hay que asegurarnos también y hay que checar siempre los precios. Y a esta compra voy a estarle agregando el desodorante de el axe. Y, pues, ahí ya completamos nuestra compra, chicas. Ahora dejen mostrarles los cupones digitales que vamos a estar utilizando para cada uno de estos productos. A veces al momento de escanear no aparecen. Entonces toca buscarlos. Para las toallas tenemos un cupón digital de 4 dólares de descuento en la compra de 2. Precio de cada una de 3.95. Para el protector solar, precio de 9 dólares. No aparece el cupón, pero va a ser este, 2 dólares de descuento en la compra de 1, ok. Entonces voy a escanear para que vean que sí está calificando el cupón. Ahí está. Para el body wash. Precio de 5.50, cupón digital de 2 dólares de descuento en la compra de 1 y para el axe. Precio de 2.75. No aparece el cupón digital, pero ya sabemos, pues, que hay un cupón digital de 2 dólares que se aplica para ese. Lo voy a buscar de todas formas. Aquí está. Voy a escanear para que vean que sí califica. Y sí califica. Entonces ya por todos estos productos me da un total de 25 dólares con 15 centavos. Ahí ya calificamos perfectamente para el cupón de 5 en 25. Lo voy a descontar. Voy a descontar 4 dólares para las toallas. 2 dólares para el protector solar. 2 dólares para el body wash. Y 2 dólares para el axe. Queda un total a pagar de 10 dólares con 15 centavos. Pero vamos a subir el, recibo la aplicación de Shopmium. Y en Shopmium nos van a estar dando reembolso para las Cotex. Aquí está, 4 dólares de reembolso en la compra de 2. Aquí dice que tiendas no están calificando para ese reembolso. También nos van a estar reembolsando para el protector solar. 2 dólares en la compra de 1. Y también nos van a estar dando para el axe. Por si no lo meten en otra compra, pues en esta les va a quedar también muy buena. 2 dólares en la compra de 1. Entonces ya ahí me da un total de 4, 2 y 2. 8 dólares. 8 dólares en reembolso. Solo voy a descontar de los 10 con 15 menos 8 dólares. Nos quedaría al final de esta compra por 2 dólares con 15 centavos. Dividido entre 2, 4, 5 productos. Nos quedaría solamente 43 centavos cada uno. Chicas, está excelente la oferta también. De hecho, estas ofertas, estos planes de compra que les he mostrado, la verdad es que se me han hecho todos buenísimos. Y pues para quien tenga diferentes cuentas, puedan estarlos aprovechando, chicas. Y bueno, chicas, estos son los planes de compra que quería compartir con ustedes. Recuerden que yo pues les comparto solamente los planes de compra que se me hacen mejor. Porque pues puedo compartirles muchos más. Pero pues si vamos a estar pagando más dinero. Entonces pues para mí estos son los mejores. Para quien guste aprovechar el día de mañana. Recuerden que estos planes de compra son solamente para el día de mañana. Y pues las que utilicen Shopmium. Pues ahí van a poder estar sacándolos al precio que yo les mostré. Entonces, chicas, espero que el día de mañana todas podamos aprovechar. Y bueno, Coponera, yo las dejo y nos vemos en un próximo videito. Bye.